qué onda amigos hoy vamos a trabajar en una traquería del mercado como vamos a transportar esto porque en caso que se caiga no es mi culpa qué onda amigos yo soy mo de no manches qué rico y hoy vamos a trabajar un día en una traquería bien especial aquí de hecho estoy en guadalajara en frente del mercado corona y la cosa chida es aquí yo encontré chamba porque pueden ver aquí en el fondo solicitando personal yo salgo como personal femenino que dices carina está bien verdad primero les voy a presentar aquí con tacos al carbón no manches amigos la cosa es que aquí venden tacos bien bien baratos porque aquí venden tacos de salida gringa esto es todo es un menú bastante bastante ahora vamos a trabajar o qué claro vamos adelante vamos a la cocina amigos ahora vamos a empezar con creo que la base de verdad tortillas y tú haces todas estas tortillas y cuántas tortillas haces vería muchas mil a ver cuántos son muchos muchos tacos te puedo ayudar o qué porque yo soy la nueva ok amigos ahora vamos a empezar con creo que la base de verdad tortillas le da vuelta la palanquita para la tortilla y tan rápido y amigos se pueden ver que norma está haciendo esto en chinga esto también voy a intentar pero primero lavame las manos no tienes un truco como tienes tus manos no sé no tienes tus manos frías así normal es que amigos que pueden ver ahora que aquí este es manual el truco es necesito social con amor a ver qué dices normal bien o bien está muy bien dice norma y ahora que es hora y media luego hora y media nos tocan los tacos para que no se aburra entonces amigos ya vamos a la próxima estación a ver qué vamos a hacer y ahí nos brindamos a preparar el taco a ver qué vas a hacer está con un poquito de tortillas listo para preparar el taco ah y esto es pastor o el pastor se mantiene tapado para que no se enfríe ay no manches de estar poniendo aquí un palito para que no se abre para que no se abra oye esto es muy cabía no nos conocen de hecho también así nuestros clientes tenemos desde 1972 y nos conocen como los tacos de palillos esto es bien interesante porque esto literalmente nunca había esto sólo conozco con tacos dorados así es y aquí no aquí tiramos el palito para que no se abra pero qué hacemos porque ya casi aquí pueden ver el trompo y ya casi no tiene carne entonces qué vamos a hacer preparamos otro trompo iniciamos hacemos uno de inicio y ahorita a mediodía otro porque el flujo de gente es bastante es que aquí todos son jomelones creo que y ahora vamos con el chef louis de hecho y louis nos va a ayudar o va a enseñar cómo se arma un trompo bien bien sido wow ahora amigos les presento aquí ches estrella el trompero cómo estás muy bien chico y tú eres especialista en la cea del trompo bueno primero vamos a salar la carne para después bueno como separarla en los gajos grandes y los pedazos pequeños para poder poner primero los pequeños y terminar con los grandes para que termine con la forma del trompo amar el trompo se arma con o sin cebolla sin cebolla es pura carne es pura carne en muchos lados de méxico ponen de hecho cebolla adentro no aquí no ya lo verás y aquí ponemos pura carne pero que está también muy interesante es la carne se roba al momento al momento que vamos a separar los pedazos de carne grandes de los pequeños estos grandes grandes y así viene la carne directamente en nuestro proveedor nos da los cortes él ya sabe que la queremos para hacerlo lo del trompo de tacos al pastor y él elige los mejores visteces entonces primero lo estás sintiendo básicamente salando y separando los pedazos grandes de los pequeños y cuánto te tardas para hacer todo tu sistema básicamente como media hora 40 minutos ay no manches rápido y ya amigos es tiempo para ganar un poquito de dinero para que pueda pagar mis tacos a ver y que eso es pequeño obviamente está bien fría la carne está muy bien y ahora sabe verdad todo está grande la mayoría y esto para ti es grande o chiquito para mí es pequeño pequeño ahí no es no es fácil que el problema es que yo no sé cómo vas a necesitar luego porque chiquito vas a poner abajo y grande arriba no y esto ahora son diferentes pedazos o es lo mismo van a ser la mayoría pequeños pero eso es otro pedazo no es cabeza del lomo cabeza del lomo y esto es grande o chiquito para ti esto es pequeño pequeño pero louis tú me dices si hago algo más y tú me gritas está bien de ladito es que que puedo decir amigos esto se ve fácil pero no es porque si te cansas de de hecho ya amigos vamos a cambiar porque yo tengo la sensación que louis va a hacer esto es más rápido que yo entonces ya tú y ahora amigos viene la parte ya tenemos literalmente un montón de carne ya con sal y ahora que vamos a hacer vamos a subir la base ok amigos de esto se ve pesado y esta base vamos a trabajar y luego al al horno al horno está grande amigos chiquen esto ahora vamos a poner primero los dices pequeños como te había dicho al principio mientras nos vamos a robando louis va a empezar y otra vez voy a intentar llamar el trompo bien chingón sin cebolla eso es muy importante podemos doblar los pedazos que sobresalen no pasen del disco y un pedazo con adobo uno sin y que no se pasa del disco al ladito para que tenemos una forma tía pero la cosa es que yo no podría hacer eso puede tan riquísimo sólo con el adobo a ver te puedo ayudar claro como pones este directamente a robo veo y esto fue que haces con esto te rompes o puedes utilizar el cuchillo para que sea más fácil en vez de pasarlo con las manos ok necesitas tener básicamente cuidado que tienes tu forma aquí abajo tu clase estable y chido y ahora otro pedazo no manches si tiene su técnica bien definida de cómo hacerlo ahí podemos empezar a utilizar los grandes para hacer como capas completas y esto necesita sea más afuera no manches amigos no más fácil es no serían ahora tú haces esto muchísimo más rápido no si es que todo el mundo piensa que es más fácil y a la hora de que está en la bola y ahora este listo está arreglando mi desmadre amigos ahora el luis va a amar el resto del trompo y nos vemos en un ratito cuando está listo necesitamos transferir el trompo al azarón entonces nos vemos en un ratito y ahora amigos viene la parte que dice luís a ver qué vamos a hacer mira como podemos ver la bola tiene muchas imperfecciones no está como más grande de un lado que de otro se siente hasta cuando la gira es como se coloquea entonces todos esos pedazos que sobresalen o que están mal se pueden incluso bajar hasta con la mano mira que no quedaron bien enganchados luís está dando la forma correcta al trompo porque hasta ahorita es como es de una bolita y qué vas a hacer con los pedazos que ya se caen estos se van a seguir utilizando no se va a desperdiciar van a ir acá arriba y con estos pedazos grandes que nos quedan vamos a tapar los para que no no se salgan y después de esto listo para poner listo el carbón perfecto amigos en un ratito nos vemos con un trompo perfecto y esto no tengo idea cómo vamos a transportar esto al otro lado al carbón nos vemos con el próximo paso amigos ya es tiempo de cambiar el turno y el próximo turno vamos a hacer luís y yo luís que vamos a hacer vamos a poner el carbón nuevo para poder montar la bola nueva aquí pueden ver que ya nos falta un buen carbón de carbón y primero vamos a poner más verdad sí a ver yo te voy a seguir qué tipo de carbón es carbón de mezquite mezquite chequen aquí amigos están bien grandes los pedazos de eso no es del carbón que compras en walmart chequen aquí los pedazos grandes y ya te estás quemando todos tus pelos verdad sí hombre amigos la neta respeto para toda la gente que trabaja así porque no manches está radiando un calorón bien bien camión ahorita 10-15 minutos agarra ya bien entonces amigos en 10-15 minutos podemos poner el trompo eh nos vemos en un ratito y amigos chequen aquí tenemos el trompo listo la cosa es que no tengo ni una idea cómo vamos a transportar esto sin se deshace ahorita lo empapelamos y ya entre dos personas lo cargamos y lo montamos en el horno y ahora qué vas a hacer vamos a poner el papel para no mancharnos a la hora de querer sacar la bola pero eso sólo es para que no te manches la ropa básicamente para no mancharnos ahora amigos ya ya me toca la chamba y ahora primero mandil porque creo que nos vamos a ensuciar lo voy a sostener debajo y lo voy a levantar ajá y tú vas a agarrar la parte de arriba ok vas a procurar cómo aventármela al pecho eso necesita salía bien 3 2 1 a ver y ahora dónde en este primero amigos esto fue 20 segundos de miedo la neta aquí tenemos nuestro trompo chingón y necesito decir que es más fácil mar que dices cómo fue nuestra técnica muy buena para hacer su primer día perfecto y ahora qué vamos a hacer ahora vamos a ver que se cosa un poquito para ir bajando lo que se va cociendo entonces amigos en un ratito van a ver intentando de ser taqueado y ahora amigos viene la parte más importante aquí luis está afilando su cuestión y ahora qué vamos a hacer vamos a quitar las puntas porque ya se están pasando de cocción y si las dejamos se van a terminar quemando órale enséñame la técnica solamente en la orilla los pedazos crudos los podemos separar para llegar a ver esto también claro se ve bien chido y la cosa es que huele riquísimo aquí pegadito y solo una capita así se antoja mucho darle una mordida hiciste esto una vez una mordida de trompo no eso es mi sueño ya amigos saben que me encanta chequen aquí todo el jugo que está saliendo es de toda la grasita entonces amigos ya voy a cortar un poquito más y con la carne que ya tenemos aquí vamos a la plancha y nos hacemos unos tacos bien chingones y como siempre amigos se ve fácil en la cámara pero en la vida real no es tan fácil necesitas su técnica buena de cortar porque es muy fácil que rompes el trompo que se salen pedazos grandes de la carne y eso de eso no quieras que era sólo quitar como la capa arriba y no quieres destruir la forma entera no pero ahora vamos con la carne que ya tenemos listo a la plancha y vamos a hacernos unos tacos y el chingones primero vamos a hacer quesadillas y gringas y gringas y esto está aquí en la plancha en el comal en la plancha perfecto entonces estos son las quesadillas que llevan las quesadillas es nada más la tortilla y queso pero yo estoy pensando que una quesadilla con y también vamos a probar unas gringas la gringa lleva queso verduras y carne si las quieren con verduras les ponemos verduras y no nada más el puro queso y la tortilla le pones la porción de carne verduras y el palillo y a la al plato y a la boca nombre amigos ahora vamos a preparar todo y vamos a quitarnos de la cocina porque ya pueden ver en cuánta gente está trabajando y además nosotros entonces ya nos vemos en las degustaciones amigos y ahora bienvenidos al plato número uno aquí tenemos unos tacos como se llama tacos de tacos al pastor de palillo de palillo oye Omar que salsa quieres la que pica o la todos me están diciendo que esta si pica cañón esta pica el mil y la otra no pica nada así así ok amigos esto es una cosa que ahora vamos a empezar a tomar un provecho salud por esto vamos a empezar a tomar un provecho y una salsa que puede ser picante o reláx pero a mí me encanta y amigos aquí tenemos la gringa verdad que ver cómo se pone la gringa así como está con con el queso está bien chido como los tren de los altos de cali no manches la neta nunca pido gringa la neta es por mucho tiempo no pedí pero hasta riquísimo con el queso si funciona muy bien y que no puede faltar una quesadilla pero esta es puro que es una tortilla con queso está bien bien rico amigos la neta mi favorito claro que si el taco el taco es la onda no hombre amigos estos tacos fueron al mil si también quieren probar aquí en el fondo se llama el oasis riquísimo les voy a poner el link abajo en la descripción suscríbase a mi canal por favor y si quieren ver más vídeos aquí arriba hay una tarjetita dan clic y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo